Se sigue latente la amenaza de posibles elementos del crimen organizado que estarían alarmando o al menos creando la inseguridad en el municipio de Covija y a través de Covija llegando ya a municipios como Volpebra y otros del interior por venir. Claro, se tienen en reserva las investigaciones por parte del Ministerio Público y de las direcciones del PCC antinarcóticos a efecto de poder ir identificando a los perpetradores de los últimos hechos. Recuerden ustedes que una persona fue acribillada en un restaurante mediano pasando el puente que sale del aeropuerto hacia el centro de la ciudad aquí en Covija. Otro ciudadano fue impactado de la ciudad brasileña por carga básica de munición de escopeta en la hacienda de Cedro, en el municipio de Covija. Otra persona en la noche de ayer fue impactada en su brazo izquierdo, miembro de la izquierda, cual lo tenemos en pantalla, cuando se trabajaba por el municipio de Nareuda a bordo de su vehículo conduciendo, que fue interceptado por una motocicleta con dos ocupantes que le hicieron luces para que se detenga. Al no obedecer las señales de estos delincuentes, ellos abrieron fuego. El resultado fue una persona herida en el brazo izquierdo. Seguimos trabajando para identificar, perfilar y tenerlos pronto, aprendidos o capturados. La investigación está muy adelantada, no podemos revelar más datos. Sabemos que son estructuras del crimen organizado que se están rearticulando. Los hechos, así lo establecemos. Pero también sabemos que tenemos las fortalezas necesarias para ir en su búsqueda, en su captura y a poner a disposición de las autoridades competentes. Que no se equivoquen, este año no es el año 2020, ni el año 2007, ni el año 2007. Sabemos que por periodos hay estructuras de elementos del crimen organizado que tratan de articularse y por ello